hola soy juan carlos exceso director deportivo de la segunda carrera tele 7k correporto empresa grupo paredes automoción y vamos a dar el tip número 4 en esta ocasión vamos a hablar de nutrición con caro de well nutrición que puedes aportar a la carrera que va a aportar vuestra empresa a nuestro evento pues yo soy carlina valero nutricionista deportiva de well nutrición una empresa de aquí del centro de filet de fuera y bueno somos nutricionistas llevamos bastantes ámbitos infantil deportiva digestivo y para aquí para la carrera lo que sí que queremos al final somos una empresa que queremos incentivar la alimentación saludable relacionada con el deporte al final esta puede que sea una de las primeras carreras para mucha gente y queremos como que llevemos esa alimentación saludable para la carrera pero también para nuestro día a día exactamente bueno pues el día 21 mucha gente se hará una pregunta que se hace muchísimos deportistas que que van a su primera competición o la primera vez que se enfrentan a una prueba deportiva y que tienen que comer o cenar la noche anterior y que van a desayunar cuál sea la mejor opción de desayuno para que tengan un buen rendimiento ese día eso es una pregunta súper típica que además me hacen un montón en consulta y bueno la noche anterior sí que espera que es muy importante que llevamos una alimentación saludable igualmente como siempre pues la mitad de la parte como yo siempre digo de verdura luego también hidrato y proteína no sí que es verdad que al final tenemos que tener en cuenta que la 7k es una carrera que no es súper extensa sí que es verdad que para mucha gente puede que sea un reto y es totalmente normal para mí también valor no va a ser y nada así que hay que tener en cuenta eso no olvidarnos nunca de los hidratos porque va a ser muy importante y siempre los tenemos muy demonizados si son súper súper importantes sería es un poquito enfocar que sea hidrato y verdura y proteína vale y luego para el día siguiente en los desayunos sí que es importante que metamos parte hidrato y parte proteína para empezar la carrera con energía porque si al final no pasamos únicamente y nos vamos a una carrera con un vaso de agua pues está bien para hidratarnos pero es importante que le demos aún al cuerpo un chute de energía para que podamos llevar eso poquito a poco y que al final no lleguemos a la meta sin sin fuerzas no sería muy interesante bueno pues aquí tenemos un consejo que podemos llevar a cabo durante durante nuestros entrenamientos en esta planificación deportiva que vamos a ir dando con todos nuestros tips y sobre todo que tengamos en cuenta lo que nos ha dicho de buen nutrición la cena y el desayuno muy importantes corre por tu empresa haz tus inscripciones en tele es punto es y llévate la camiseta oficial te esperamos patrocinan grupo paredes automoción vega fibra y vexa